Atención, saludos camaradas, por aquí Ross, siempre dispuesto a guiarlos en este desafío, sin miedo al éxito, comenzamos. Bueno, ahora toca la misión número 4 de la campaña de los nazis. Esta vez nos tocará jugar con Italia, debemos completar la misión antes del turno 14, cabe mencionar que esta misión dependerá mucho de la suerte, como pueden ver, usaremos piezas de artillería, si sus habilidades no se activan, pues esta misión será un fracaso. Estas tropas de infantería serán muy importantes a desplazarlas hacia aquí, de esta forma tomaremos este lugar, construiremos cañones y asediaremos esta ciudad. Vamos allá. Vamos a realizar el primer disparo. Y esperemos que no nos contraataquen. Ahí está, ya valimos madre. Ya en ese momento, si es un fiasco esta misión, porque al menos con un general un poco poderoso, sería fácil destruir a ese, pero recuerden que no estamos usando generales poderosos. Esto es un tutorial para novatos y que no recarguen, claro, la gente que pone dinero, pues no tiene problema. Desde luego yo no estoy en contra de las personas que le pongan dinero a los juegos. Si en los juegos que son competitivos y tienen el check-in to win, esos juegos si no me gustan mucho, porque comprar la victoria no es efectivo, vale, valió madre ese cañón. Vemos que no podemos hacer con los que nos cuidamos. Mientras sigamos avanzando nuestros miembros. Vamos a colocarle a esta infantería aquí, como pueden ver ha pintado todo el territorio de nuestro color y procederemos a construir la mayor cantidad de cañones posibles. Ya se nos acabó el dinero, avanzamos, sacamos, vamos a mover a esta infantería para acá. Ya avanzaremos con el submarino. Hubiera preferido que hubieran destruido esta ciudad, porque así la podría haber tomado yo y haberla defendido. Veamos si tenemos más suerte esta vez. Bien, un impacto directo. Ahora será complicado renomar el control de esta ciudad una vez que lo tomen los griegos. Será un verdadero dolor de cabeza. Sigue contraatacándonos. Eso es muy malo. Ahora la cosa se ha puesto aún peor. A menos ese ataque dio directo. Vamos a ver. Bien. Bueno, esa no tuvo tanta suerte. Vamos a sacrificar este tanque para reducirle aún más la vida. Recuerden que a la hora de atacar a un buque o a un submarino, no es correcto colocarse en esta posición, porque ellos tienen dos de alcance. Ya pueden disparar primero. Así que lo mejor es ponerse a una distancia prudencial y luego acercarse y atacarlos. Recuerden eso siempre. Bien. Ya nuestros cañones están listos. Atacaremos con estos dos. Y utilizaremos este para reducirle la vida a este compañero que está acá. De la siguiente manera. Atacamos con el cañón. Destruimos la ciudad. Luego atacamos con el cañón. Bueno, eso será todo. Aún nos queda este. Veamos que vida tiene. Tiene 24 de vida. Creo que podemos hacerlo si bien. Lo atacamos. Luego atacamos con el tanque nuevamente. Lo destruimos. Atacamos con el cañón. Y ahora lo hagamos nuevamente con el tanque. Muy bien. Ahí va. Esas unidades aliadas nos han bloqueado el paso. Siempre andan cagándola. Atacamos con el cañón. Arriba con el tanque. Ah, no destruyó la ciudad. Demonios. Vamos a utilizar los aviones. Que no están ahí por gusto. Ya esto es un problema menos. Esta vez si atacaremos con todos los cañones de acá. Realmente atacaremos con todos los cañones. Estos cañones son muy útiles. A la hora de hacer este tipo de operaciones. De asedio. Como pueden ver aún estamos en tiempo. Incluso ahora tomamos la vida de un general. Ya nuestros cañones no van a poder llegar a esa posición. No importa. La ciudad la pretendemos tomar con estas unidades. Saludos. Vamos a intentar hacer este tipo de operaciones. No. No. Voz. Estamos en la que anulajas. No te olvides. Estoy en la que anulajas. No. 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 una vez que las ciudades no tienen unidades adentro conviene atacarlo con este tipo de cañón que ocasiona más daño a las estructuras me han dejado totalmente en ridículo pero bueno si ocasiona mucho daño ahi esta bueno lo hemos conseguido pasaremos a la próxima misión y ahora toca a la misión número 5 igual tres estrellas doradas esta vez jugaremos con los alemanes en el norte de áfrica tenemos que terminar antes del turno 12 más 1 es muy importante que mueran las tropas perfectamente como ven 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 en esta posición tenemos un cañón de costa enemigo y colocaremos el submarino hasta donde el cañón no puede alcanzar y colocaremos estas unidades de esta forma para que si decide atacar a una de ellas sea contraatacado con esta a corta distancia y con esta a larga distancia no se preocupen de colocar este general aquí cerca de este cañón porque este va a atacar a este tanque de acá lo importante es no perder el tiempo con el pueden colocar sin temor su submarino aquí se que estas tropas le causaran algo de daño pero no importa siempre recuerden la habilidad de los tanques desgraciadamente fuimos contraatacados y luego realizan el segundo cañón y luego realizan el segundo cañón muy bien es el turno de entrar en acción desgraciadamente fuimos contraatacados es importante capturar esta ciudad lo mas rápido posible desde ahi construiremos cañones de largo alcance para asediar este punto es importante colocar esta unidad aqui de esta forma retrocederemos a este general dado que intentara recuperar el punto esta vez si nos fuimos contraatacados es importante colocar las tropas siempre a la hora de atacar al enemigo de esta forma o tambien asi o tambien asi porque esto nos dará una ventaja sobre el enemigo que tendra la moral reducida y sera mas debil a una de nuestras tropas le queda algo de vida como ellas no duraran mucho utilizaremos lo poco que le queda de vida nos colocaremos aca nos colocaremos aca nos colocaremos aca seguiremos avanzando es importante es importante llegar a esta posicion lo mas rapido posible con este buque porque de esta posicion porque de esta posicion pasaremos a esta en cuanto comemos esta ciudad y desde aqui atacaremos hacia aca no tengan miedo con que el submarino pierda vida porque en algun momento subira de nivel y lograra destruir a este portaaviones la diferencia la diferencia entre un daño y el otro es descomunal y 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 como pueden ver ya subió de nivel y ganó vida ahora el que está en desventaja es el portaaviones y nuestro buque también subió de nivel y recuperó algo de vida le vamos a continuar avanzando espero que no se nos bloquee el paso y 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 el portaaviones que era un objetivo es el turno de este barco y y aprovecho para mostrarles la habilidad de los submarinos son los torpedos estos ocasionan un 200% del daño o sea su daño base más dos veces ese daño y 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 ya es momento de que comencemos el ataque a esta ciudad aprovecharemos este vehículo para provocarlo aquí y 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